Hermanos muy amados, que la gracia y el amor infinito del Señor esté en cada uno de sus corazones, sus hogares, su familia, que sea el Señor en este momento derramando la luz de su espíritu, para que podamos hoy comprender su palabra. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con el Señor a través del Evangelio que nos alimenta. Por ello, con todo el corazón, hoy vamos a escuchar al Señor que nos habla. La tomamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, de los versos 1 al 20. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asombraron. Los que lo habían visto, les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la de Cápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, antes de iniciar en este caminar de manifestar los milagros, los signos, los prodigios, ya había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos. Me ha enviado a liberar a los oprimidos por el mal. Y es la autoridad que vemos hoy en el Señor, como por donde pasa, anunciando la palabra, se realizan estos signos y estos prodigios. Y hoy lo vemos en este evangelio, cuando el Señor expulsa a una legión de demonios de un pobre hombre que estaba oprimido por el mal. Pues hoy podemos meditar cuando alguien está lejos del Señor, la soledad en que vive, el vacío, la tristeza, está lejos de la misma comunidad. Nos damos cuenta, tantas personas que ni siquiera son cercanas ya a su familia, porque el mal les ha oprimido. Tal vez no se manifieste el demonio en ellos, así como en este poseso. Pero sí están sufriendo. Este hombre, nos dice hoy el evangelio, estaba en los cementerios, vivía allí día y noche, muchas veces trataban de atarlo con cadenas en el cepo, pero nadie podía allí mantenerlo atado porque el mal estaba en él. Pues también quiero invitarles en este momento, aquellas madres, padres de familia, que están orando por sus hijos, que los han llevado al psicólogo, tratamientos, tantos recursos humanamente que se han agotado y parece que no hay resultados. Pues queridos hermanos, hoy hay una buena noticia. Si hoy Jesús llega a nuestro hogar, a nuestra vida, Él mismo, por donde va pasando, va a expulsar el mal de nuestras vidas, va a traer la consolación. Muchas veces buscamos la solución en el lugar equivocado y está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Jesús ha venido, se ha quedado a nuestro lado, lo ha prometido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor camina a nuestro lado. El Señor conoce cuáles son nuestras dificultades y tribulaciones. A ustedes que en este momento se pueden sentir oprimidos por el mal, que están viviendo tal vez en la tristeza, en el dolor, la amargura, la angustia, porque no hay conversión, cambios en el esposo, en uno de sus hijos, porque hoy se sienten abatidos, abandonados, llenos de tristeza. El Señor viene con toda la autoridad a expulsar el mal. Cuando el Señor expulsa el mal de nuestras vidas, viene la calma, la paz. Y el Señor realiza este prodigio por pura misericordia y compasión. Hasta el demonio lo reconoce y le dice al Señor, que tengo yo contigo, eres el Hijo de Dios. El mismo mal reconoce a Jesús. Pues hoy, queridos hermanos, yo quiero invitarles también a que reconozcamos a Jesús como el Señor, que lo reconozcamos como nuestro Salvador, como aquel que ha venido a liberarnos de toda opresión, a traer la salud, a traer la consolación, la paz, la esperanza. Al expulsar esta legión de demonios de este hombre, hoy vemos cómo después llega nuevamente a la comunidad, ya se sienta, se viste como una persona digna y empieza a dialogar en sus cabales, en su sano juicio. Esto sucede cuando tenemos el encuentro personal con el Señor. Podemos volver al diálogo con nuestra familia, con nuestros seres amados, en nuestra comunidad, en nuestra casa, en el lugar donde nos encontramos, tenemos paz, tranquilidad, hay esperanza, hay alegría, y es lo que le sucedió hoy a este hombre. También corremos un peligro. Todos se llenaron de asombro, los que vieron este milagro, pero ellos no supieron interpretar bien lo que el Señor estaba haciendo. Y por lo tanto le decían al Señor, no queremos que te quedes con nosotros, mejor vete a otro lugar, y Jesús pues va a partir también para otro lugar. Hoy el Señor también nos está recordando que Él pasa por nuestras vidas, viene a sanarnos, a liberarnos, a consolarnos, viene a hacernos el bien. Pero muchas veces por no entenderlo, porque esto le ha sucedido a personas que dicen, es que si yo me acerco a Dios, tal vez van a venir los problemas, las dificultades, y antes de recibirlo con fe, con esperanza, nos podemos llenar de temor y no dejar que Él se quede en nuestra casa. No dejes que el Señor pase de largo. No dejes que el Señor siga su camino y tal vez tú prefieras que Él se aleje de tu vida y mismos tal vez le pedimos que no se quede con nosotros. Ese fue el error que cometieron ellos. Pero aquel que lo acoge con esperanza, con amor, tiene una vida totalmente nueva. Este hombre, que había sufrido durante tanto tiempo, le llegó seguramente la conversión, tanto que quería irse con Jesús de camino. Y quiero invitarles también a pensar algo. Hay personas, bueno, muchas veces jóvenes, o personas que han llevado una vida sin Dios. Cuando tienen su encuentro con el Señor, les llega la conversión, la fe, pues muchos creen tal vez tener ya una vocación y entonces una vocación a la vida consagrada y están discerniendo en ese momento, pensando que tal vez deben seguirlo, yéndose a un convento, en el caso de el que se quiere hacer religioso o un seminario. El Señor nos está hoy mostrando que tal vez no es eso lo que Él quiere en primer momento, sino que vayamos a dar testimonio a nuestra casa, a nuestros familiares, a los más cercanos. Pues esto le dice a Él. No quiso que lo acompañara, pero le dice, ve y habla de lo que el Señor ha hecho por ti, de la misericordia que ha tenido contigo. Pues también el Señor hoy te invita a que seas el primer testigo en tu hogar, en medio de los tuyos, que puedas proclamar que el Señor ha tenido misericordia. No callarte de las obras que Dios ha realizado, como lo hizo este hombre que después anunciaba la bondad del Señor, lo proclamaba a los cuatro vientos con alegría. El Señor nos libera de toda opresión del mal, tiene el poder porque es el ungido de Dios. Acojámoslo hoy con amor y el Señor traerá el bienestar a nuestros hogares para después hacernos testigos de su infinito amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.